Hola gente, buenas, bueno iba a decir buenas noches porque es la costumbre, pero son buenos días, son buenos días porque anoche me dio mucha flojera, mucha pereza grabar y pues realmente solo recolecté y me dormí, pero íbamos a hacer las misiones de ayer, los pendientes de ayer de la cuenta, creo que este video se va a ir subiendo a nivel 100 porque si recolecto aquí como pueden ver pues ya subimos un poquito más, ya solo estamos a 5 niveles de desbloquear lo de los flipkirs, y pues bien, eso viene bien, voy a ir subiendo un poquito más de BP, vamos a hacer estas misioncitas para dejar aquí haciendo, ganando algo vamos a gastar, no salió nada bueno, pero pues, lo que hay y bueno, que más cositas más que hacer esto no salió nada bueno y ponemos otras 3, las últimas 3 que ya me quedan se fueron tan rápido y aquí recolectamos esto, recolectamos esto también por llegar a nivel 100 ya somos nivel 100 ya somos nivel 100 esta es la este es el equipo que tenemos con nivel 100 siendo pay to no, free to play free to play, si como pueden ver aquí somos VIP 0 no le hemos metido ni un solo peso a a esta cuenta y ya tenemos ahí 3 Pains un Naruto 10 estrellas otros 2 en espera tenemos varias cosillas, no? un Tobinama por acá un Kisame tenemos buenos ninjas, tenemos buenos ninjas y pues free to play aquí está la recarga de de un dólar que tampoco hemos hecho uso de ella ahí está nomás que se vaya acumulando a ver a que le ganamos al Emiliano Emiliano tiene un millón y medio de poder me saca 300 mil pero bueno completamos esta misión que podemos comprar aquí yo compro esto, solo compro esto cuando ocupo esos también los compro, los que son por plata pero en este caso para ahorrarme un poquito de plata no lo voy a gastar este también lo compro compro también a ver aquí nada estos los compro, estos los compro y esto de aquí nada eh, suelo comprar estos también a ver, a estos, estos estos porque salen en 110 de oro creo y si los compras directamente ahí en invocación salen en 220 así pues que me conviene y es lo que como ok invocación es la gratuita otra otra y aquí tenemos 5 ok recolectamos esto rapidito ah y vamos a ver lo de los guajolotes antes porque no he entrado a checarlo aquí no voy a leer acá creo aquí está tenemos 30.000 de de guajolotes ok, ponemos aquí uno no me ha salido el, el más raro el, el este ese más el de, este de aquí no me ha salido todavía no me sale el otro tampoco el otro ese pero pues bueno es cuestión de tiempo quiero pensar y si no pues ni modo ahí con lo que vayamos teniendo ah ya cubrimos eso más cosillas, más cosillas a ver y pendientes, pendientes que había dejado dejé, o lo dejé, creo que no ando un poco malo de la gripa por si se me escucha raro pero pues igual no quería pues dejarlo a sin video el canal hoy porque pues he estado recibiendo buen apoyo por parte de ustedes entonces pues lo menos que pueda hacer es es traerles un video verdad a ver aquí recolectamos esto una cari ya es hora de que nos salga algo bueno a ver hay un pergamino que estaba actualizando creo que lo tenía saco reforjando perdón golpe no ok cosillas más la liga vamos a hacerla rapidito también ahí estamos ok ahí estamos y también la ganamos fácil a ver esta ya va a estar mucho más difícil creo que la perdemos si la perdemos es que estas ya están difíciles bueno perdimos dos no pasa nada tampoco es la gran cosa ahí llega el perrito ahí se vuelve a ir no pasa nada hacemos nuestras seis visitas diarias no recuerden hacerlas no las olviden les dan ahí 20 corazoncitos y 50 monedas de la casa que pues van a servir para comprar algo ya tenemos otros 3000 vamos a gastarlos vamos a comprar ya el último mueble a los últimos casi los últimos de aquí de la casita vamos a ponerlo una vez que nos suma un poquito de BP ponemos ahí nos suma a 1200 ehm miren aquí nos falta uno por reclamar eso y salió esto de decay ahí viene ahí creo que ya tenemos para hacer las 10 tiradas si ya tenemos vamos a hacerlas de una vez a ver es aquí en invocar y tiramos las 10 tiradas mmm viene ahí creo a ver ahhh pues pues bien no creo que ya nada mas me faltan otros dos de estos para subirlo al máximo y el tiburón no se según yo tenía más piezas de tiburón pero parece que no tengo a ver no lo que si es que ya no va a alcanzar para subir a nivel 50 aquí creo a ver voy a comprar esto no les recomiendo hacer esto jejeje pero lo vamos a hacer para el video eh subimos aquí ya a nivel este y tenemos que comprar tres ranitas y tener 150 ahí de polvo blanco pensé que ya en este video lo íbamos a desbloquear pero parece que todavía nos va a faltar un poquito las ranitas las ranitas solo se pueden conseguir de este lado y en algún otro vento en el otro 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 tienda no no se pueden conseguir ranitas pensé que si algo me estaba diciendo que sí pero no vamos a comprar las tres aquí no hay forma de saltar este paso se tiene que comprar sí o sí entonces no hay problema ok que falta aquí reclamar ah volvió el evento esto de los dados eh pues yo siento que no vale la pena pero pues si es gratis pues hay que tirar ahí le selecciono algo por seleccionarlo eh no es como que realmente lo vaya a ganar porque pues no se puede a menos que gaste dinero ok eh todo bien ahí y vamos con sus pendientes a este lado vamos viendo esto y aquí bueno este todavía no termino así que bueno no hay que si hay que canjearlo hay que canjearlo y hay que canjear esto también y además que quede pendiente el Yamato vamos a abrirlo a ver que nos sale algo bueno miren un gara pues no lo voy a meter al equipo pero pues es bueno gara es bueno entonces eh vamos a tirar por viento ¿verdad? si viento si queremos comida para subir a ese peine a lo mejor para el otro mes ya lo estamos incluyendo en el equipo si vamos con calma si nos va bien pues a lo mejor un poquito antes pero de momento el tiempo mínimo de espera depende de un mes ahí recolectamos esto a ver si podemos conseguir en cuatro días eh otros diez ninjas para poder sacar esto es la meta de de este rally hacer ochenta y ya pues después vamos por los los cien en el siguiente rally que que abramos pero ochenta ninjas en catorce días de ahorro para una cuenta que no gasta ni un peso creo que es algo muy bueno ahora ya sabemos más o menos el parámetro que debemos de tomar para pues para conseguir más ninjas ¿no? esperar un poquito más de tiempo ok ok vamos a reclamar esto rapidito ok vamos a reclamar esto rapidito si la ganamos facilita y a ver otra ay esa también está complicada jajaja jajaja pero la ganamos eh órale como la ganamos lo veo y no lo creo jajaja a ver voy a ver cuánto poder tener eh esa en trompo creo es aquí miren nos sacaba casi cuatrocientos mil de poder y aún así la pudimos ganar pues nada mal ¿no? ¿quieren verla? vamos a ver jajaja me da curiosidad saber por qué le gané es que ahí le sellamos a su naruto bajamos velocidad ahí ataca nuestro asuridama dormimos al naruto así pues sí mucho efecto de control ya ven el desafío la prisión de agua el sellado el dormir ahí bajamos velocidad y ataque ok pero estuvo complicadilla eh ahí se llevó nuestro asuridama entre las patas ok se mete de ir el desafío a la sakura lo lleva lo lleva si se lo nos llevamos y ahí ¿quién es el otro? es Kisame mmm pues igual no ha hecho mucho ese Kisame eh uy hace más daño del que parece Sittach el daño residual de los enyama y apenitas y ganamos ah ah golpeó un poquitito ah ah golpeó un poquitito ah golpeó un poquitito bueno esa ya la ganamos si o si si o si lo vamos a quitar y pues no hay mucho que hacer hoy así que lo que teníamos que abrir ya lo abrimos y de momento pues ahí lo voy a dejar para no dejar el video sin video eh más que nada ¿no? y a ver alguien de agua Kisame y lo mandamos acá aquí ok listo estamos ready ok eh entonces nos vemos nos estamos viendo en otro video eh donde les vamos a mostrar alguna cosilla no enseñar algo yo voy a seguir haciendo misiones ya fuera de cámara pero para que no se largue esto mucho eh buena tarde y disfruten del video bye